Hola y gracias por venir a mi canal, en este video vamos a estar pintando esta Tacoma en Perla Vamos a empezar, la camioneta ya se limpio completamente Esta terminada en lija 400 mojada, osea se mojo la lija a 400 con 400 y esta lista Ahora ya esta toda empapelada, toda lista para, o primeramente como siempre vamos a empezar a aplicarle lo que es el sellador Ok, muchos ha habido como uno o dos comentarios que querían ver la empapelada Pero termine como a la una de la mañana empapelando y no tenia ya fuerzas para grabar amigos, perdón Pero es simple, todo esta empapelado como debe de ser Aqui esta amigos, esto lo que es la cinta la puse boca abajo para que pescara lo que es por abajo del cofre No tiene ningun chiste, es nomas para que pesque lo que es el plástico y se tape todo bien Pero ahi esta, ya esta listo, todo empapelado Vamos nada mas a empezar a pintar Aqui lo que es la ventana de atras, el sello de atras Si le puse la cinta, ya nomas le moche con la navaja Perfectamente bien, el tape que les mostre, el video anterior, no se lo puse porque se me termino Ah, pero asi funciona, esta lijado completamente bien, no va a haber nada de que se levante La caja esta tapada porque tiene, ah, esta esprayada con ese rhino lining que le dicen So, no se va a pintar, pero ahi esta, vamos a empezar So, ya frameos, alон la cinta, ya está listo ¡Gracias! 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 El sellador ya se aplicó Ahora Nada mas necesitas uno Una pasada, es todo lo que necesitas De sellador, si me vieron que Brinque a partes, no les estoy mostrando Todo lo que estoy pintando, porque no quiero Que estén nomás, viéndome pintando Se va a tardar mucho, pero Les voy a mostrar lo que Se necesita, ok Esto ya está listo Ahorita voy a esperar unos 15 minutos Vengo para atrás, voy a aplicarle Tres manos de pintura Color blanco, esa es la Base que lleva la perla Color blanco, luego vengo para Atrás y ya les muestro como se va a aplicar La perla Enverte Un kilómetro Un minuto Un minuto Inmiado ¡Suscríbete! 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 Esta es la primera pasada de pintura Voy a esperar unos 15 minutos De entre medio de cada pasada Le voy a aplicar tres manos Tres pasadas Ahorita los traigo para atrás Ya cuando le aplique las tres pasadas Para mostrarles como se va a aplicar Lo que es la perla Las tres pasadas de pintura Ya se aplicaron Voy a esperar unos 15 minutos Para que se seque Vengo para atrás con un trapo barniz Limpio toda la carrocería Para que quede bien limpio Lo que es el blanco Y luego ya mezclo lo que es la perla Y los traigo para atrás Para mostrarles como se va a aplicar Lo que es la perla Esta es la perla Ahora la perla Se sienta para abajo en el bote Mezclalo bien Levanta todo lo que esta debajo Que se mezcle todo Para que... Como se ve Hay que mezclar todo eso Para que este todo bien Y luego ya después lo ponemos en la copa Mezclarlo y en la pistola La perla La perla ya esta en la pistola Y lo que es Si aplica una mano La otra mano Vete 50% y aplica la otra Y ahí te vas La perla 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 ¡Gracias! 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 Esta es la primera pasada de Perla, ahora ya vieron como le hice todo derecho sin parar, si van a decir paraste aquí donde está la caja pero no hay problema, esta bien separado pero le seguí la misma técnica en la lo que es la caja, no se va a ver nada de diferencia voy a esperar 15 minutos para que se seque un poco, estoy esperando 15 minutos en este trabajo amigos, so 15 minutos y vengo para atrás le aplico 3 manos mas de Perla y ya va a estar completo lo que es la Perla, las 4 pasadas de Perla ya se aplicaron voy a esperar 15 minutos para que se seque un poco, luego vengo para atrás para aplicarle 3 manos de barniz, le voy a aplicar 4 manos de barniz al cofre porque esta muy caliente aquí en Texas, pero aqui esta, voy a estar aplicandole el barniz American Icon C820 y le voy a estar aplicando activador medio tendria que aplicarle el despacio pero no, no tengo si contacte la compañia Spray Gunner donde venden el barniz se les acabó vamos a tener que hacerlo con este no hay problema que se les cheesecake que se les pictured no hay nadie si no hay ¡Suscríbete! 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 Ahí quedó amigos, ya después de cuatro pasadas de barniz Y ya que se secó la camioneta, la he tenido en el sol para que se seque bien Ahorita está como 108, 105 grados O sea, está caliente Se va a secar muy bien Ya las agarraderas las vamos a pintar negras mate Los espejos también Déjeme irme por el otro lado Ya nada más falta lo que es la defensa Y las cosas de los faldones que van aquí En toda la camioneta Pero ahí está, ojalá que se esté viendo bien lo que es la perla Ahora sí ya saben cómo se aplica lo que es la perla en una camioneta O en tu coche Ya para que lo vean amigos Y esto va a ser todo Gracias amigos, nos vemos este fin de semana que viene Voy a estar pintando unos rines Si quieren saber cómo se pintan unos rines Es lo que voy a estar haciendo este fin de semana Síganme, tengan una buena semana Nos vemos este fin de semana Y como siempre, cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!